Como un rayo de luz Y todo cambió, mi tristeza se fue Con tu mágico amor ahora soy feliz Amor, amor, gracias a ti Hoy renace mi fe, mi esperanza Quiero vivir para ti Mágico amor Mágico amor Mágico amor Eres tú para mí Mágico amor Mágico amor Mágico amor Eres tú para mí Mágico amor Mágico amor Mágico amor Mágico amor Mágico amor Como lluvia el desierto El momento preciso duro Mágico amor Mágico amor Y todo cambió Mi tristeza se fue Con tu mágico amor ahora soy feliz Ahora amor, gracias a ti Hoy renace mi fe, mi esperanza Quiero vivir para ti Mágico amor, mágico amor Mágico amor, eres tú para mí Mágico amor, mágico amor Mágico amor, eres tú para mí Mágico amor, mágico amor Mágico amor, eres tú para mí Mágico amor, mágico amor Mágico amor, eres tú para mí Mágico amor, mágico amor Mágico amor Mágico amor